Saludos y bienvenidas a un nuevo programa de Toco y Me Voy. Oh, me quedé, perdón. Me quedé, bueno. Porque estaba viendo si se había puesto el Twitch o no. Me parece que sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Arrancaste muy arriba para hacer un lunes. Un lunes después de un fin de lluvioso. ¿Me vas a boludear? No pasó absolutamente nada. No, pero ¿por qué? No, pensé que me ibas a decir algo del fin de semana. No, yo creo que el fin de semana fue una poronga atroz. Eh, va, al menos, nada, llovió todo el fin de semana. ¿Pero qué pasó el fin de semana? ¿Por qué te iba a boludir? No, no, por el partido de Morón. Ah, ¿cómo salieron? ¿Ya que estamos? Ya que estamos, claro. Perdimos. ¿Perdió el gallo? No, no me la conté. Perdimos, perdimos, sí. ¿Perdieron contra? Contra Colón. Perdimos con el candidato, está bien. Colón. Igual era esperable. Listo, ahora sí, ahora ya está. Ya me puse... Era esperable, era esperable. Eh... Sí, qué sé yo. ¿Fuiste? Por supuesto. ¿Por qué? No, justo estábamos hablando con la compañera, con Aldi, acá atrás de cámara. Porque ella, siendo hincha de Globo, vivió un fin de semana que si bien fue a la cancha y se mojó, vio un cuarteto lindo. Sí, no, no, yo me mojé y no. Cuarteto de cuerdas. Me mojé y no. De hecho... ¿Cuarteto de nos? A los 70 minutos más o menos, se largó tormenta mal y medio me puse un techito y me chupaba un huevo. Estaba pasando porque Morón no hacía nada. No pasaba la mitad de la cancha. Y Colón, el segundo tiempo, dijo, bueno, ya está, no jugamos más en la semana, creo que Colón juega Copa Argentina, vamos a bajar el ritmo, vamos a relajar. Colón no hizo nada, Morón no hizo nada. Morón no hizo nada en el primer tiempo tampoco. Colón en el primer tiempo por lo menos dio dos, tres pases seguidos. Nos hizo dos goles. La sensación, porque claramente vos te fuiste ya sabiendo que iba a llover y con lluvia. Y ya sabiendo que iba a perder la sensación, la sensación es clarísima y es de ciclo cumplido. Un hombre completamente vencido, murió en su causa. Bien, banco, banco, banco. Lo que sí, justamente hablaba también con Aldi, una cosa es saber que va a llover, te la bancás, la lluvia, te vas preparado y todo, pero el temor a que está en que tu equipo pierda. Siempre es una posibilidad, pero lógicamente no es lo mismo ir y decir, vine acá y perdimos y me mojé antes que no sea un día de lluvia. Pero además el tema es, vos sos un equipo que sos malo, o sea, son jugadores malos. Con los jugadores malos que vos tenés está mal planteado el partido encima. Y después jugás contra Colón que es claramente el candidato. Pero Colón no perdió hace un par de fechas ya con un equipo... No, pero viene perdiendo arriba. Mono, Mono. No, pero perdió un partido 2 a 0. Está bien, Mono, igual son 38 fechas. Y yo ya sé cómo es la de Nacional, el equipo más candidato pierde los partidos más boludos. Y con usted no es el partido más boludo. No, no, Monón es un... Cuando venís a la cancha de Monón se supone que debería ser complicado. Este año no está pasando, claramente, porque hay errores en el armado del plantel y hay errores en el cuerpo técnico. Che, ya están pasando cosas, ¿eh? En la super mega fecha de la... A la 19. Bueno, está ganando Barracas a los dos minutos se puso en ventaja. Tranquilo, tranquilo, uno a uno. Van tres minutos de todos los partidos. El 0 a 0 era... Cotizaba en bolsa. No, estaba muy barato en esas casas de apuesta. Había que... Ah, mirá, tenés datas. No, no, mentira. Pero todo el mundo decía que había que jugar el 0 a 0. No había que jugar el 0 a 0, evidentemente. Pero bueno, no, la situación era esa. Era ir un día de lluvia sabiendo que Morón iba a perder contra un equipo que es claramente el candidato. Es así. Y lógicamente... Bueno, te banco, loco. Lógicamente es más fuerte el amor por el club de sus amores. Ah, sí, obvio. ¿Qué vas a hacer? Porque te días. No te vas a ir porque llueve, no seas put. ¿Eh? No seas jagón, no hay que ir. Iba por TIC, encima, estaba todo, pero no, no. Yo ya sabía que iba a ir, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, me fui igual con un camperón. Yo lo que digo es que... Me fui bien, me fui con bolsitas. Sostengo, sostengo esta idea. Con bolsitas, mirá que en la BN la bolsita puede ser... No, no, de basura. Esperá, esperá, esperá. Yo sostengo esta idea que no es lo mismo perder y no mojarte a perder y que te haya caído, te haya meado Dios directamente. Ah, no, sí. Porque el sábado abrieron la canilla. Sí, sí. No, no, es que yo el sábado, igual fue todo el día, sí. Fui a dirigir a las 9 de la mañana, 3 horas abajo de la lluvia, directamente. Que además, no sé si estaban despiertos a la mañana del sábado, pero no solo llovía, sino que llovía con viento. Había viento. Entonces el paraguas se volaba, se daba vuelta. ¿Hasta vas a salir con el paraguita? Yo estaba dirigiendo el paraguas. No, yo no sé dónde fue. No sé si lo vieron a Gallejo y Suba, dirigía un paraguas. Yo me iba a levantar temprano el sábado para acompañar a un amigo. ¿Qué dijo con Paraguas? A comprar por Avellaneda. Me quedé violentamente dormido. Lo cae a mi amigo. Sí. Lamentablemente. Pero cuando me desperté vi que estaba lloviendo y dije, menos mal que no fui. Así que no, no te puedo. Pará, lo dejaste plantado, digamos. Sí, no, lo peor de todo es que lo dejé plantado en la puerta de mi casa. O sea, te vinieron a buscar así y todo, no hubo caso. No, no, me llamó, tenía cuatro alarmas puestas para despertarme, no hubo chance. Tremendo. Y para esto pasó el sábado de la mañana. Sí. ¿Y el viernes pudo saber qué hiciste a la noche? Sí, conecté la Play 4 y me puse a jugar al Red Dead, lo arranqué de cero. El Red Dead 2. Y dije, bueno, tengo que aprovechar. Hermoso juego. Viriada total, gran noche, gran. No, excelente viernes, gran viernes a la noche. No te podés quejar. Pero a tu amigo lo cagaste. Sí, no, encima mi amigo lo iba a ver después a la tarde para ir a ver a Megadeth. Así que nada, se divirtió haciéndome la pasada un poco como el ordenador. ¿Vejiste? ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bárbaro, la verdad, el show. Excelente. Por un momento rozó un encuentro, ¿cómo es? Medio de simbologías difíciles de explicar. Hay una canción en la que todos estábamos tipo, eh, eh, así con el puño. Era todo esto. Y yo le digo a mi amigo, che, esto está a una bandera con un simbolo raro. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. No, me parece que no es el lunes para hablarlo. No, no. No es el lunes para hablarlo. Yo no me quiero meter en nada. No, no, no. No quiero que mi dirección quede en ningún lado. El fin de semana estuvo complicado. Fue el viernes a la noche, ¿no? No, fue el sábado. El sábado, gran noche, tuitera. Tremenda noche, tuitera. Mundo en conflicto estuvo en su pran. Para variar, Megadeth es la banda que tiene la tapa del disco con el chabón que vende y atrás explota la bomba atómica, que es gran meme. Sí, sí, no es el día, me parece. Tenía un amigo que estaba preocupado y decía, no sé si van a tocar Peace Cells. Digo, ¿cómo no van a tocar los temas más famosos de la banda? Por más que haya un quilombo bárbaro. Mirá, no, eso es lo banco, eso es lo banco. El que fue a ver a Megadeth entiende que esa canción tiene que sonar. Tiene que estar, tiene que estar. Y fue de el antes, digamos, esperando a que salga Megadeth hasta minutos después, que era Megadeth, 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 todo el tiempo, ¿no? O sea, estuvo eso, el momento donde más se canta eso es cuando suena Symphony of Distraction. Claro. Y sí, la verdad fue hermoso. Cuando tocaron Symphony fue como, yo vine por esto. Bien, bien, bueno, la pasó bien, Monaco. Bien, bien, bien. Ahí va. Ah, es esta. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Megadeth, aguanté, megadeth. Pero es así, ¿no es? Esta no es. Ah, esa no es la que hacía un símbolo medio raro. Creo que era. No, no, el tema es que estábamos todos así. Todos así, sí. Era todo el Movistar Arena haciendo eso. Y era medio raro, ¿no? No, en un momento... Aparte estaba diciendo, eh, eh, así dije... Pegás todas las manitos haciendo así, no copó en un momento. Sí, sí, sí. Esto está complicado. Se puede malinterpretar y encima en el barrio, porque tocó en el Movistar Arena, ¿no? Que nada. Claro, se puede malinterpretar y mucho. No, era un club ahora. El Movistar Arena tiene participación en Atlanta. Sí, no, no, no. Eso seguramente. No, eso, aparte está pegado. ¿Estaba cerrado el bodegón de Atlanta a la salida? Ni se fijaron, ¿no? ¿Qué es esa pregunta? No, porque... Lo que es, o sea, antes de que... Es uno de los mejores bodegones de la capital y, al menos, yo si hubiese sido de él, hubiese ido a comer ahí. Antes de que arrancara, la jodita de Megadeth estaba abierta en las instalaciones de Atlanta, se estaba jugando un partido de futsal, que mientras hacía la fila para entrar, estaba bueno ver el partido ese. Ah, porque estás al costadito. Claro, y tiene las ventanitas. Tiene las ventanitas chiquitas. Creo que es de la vieja boletería. Sí, sí, seguramente. Pero, bueno, la verdad que estuvo bastante bueno. Y lo mejor de todo fue que después nos fuimos a comer un asado. Eso sí, le dije a mí. Ah, bueno, no falló. Está bien, está bien. Claro, pero no falló. No, no, el padre de un amigo dijo, che, después vengan a la casa que mis hijos hicieron un asado. Chao. Y yo le dije, lo sí. Ah, la pasada está hermosa. Le dije, le pido perdón a tu familia de antemano porque van a ver una escena horrible. Yo con mucha hambre, comiendo. Nada, no, no, entré. Animales. Sí, no, no. Encima nos dieron... Y con un exceso de rock en las venas. Sí, sí, no. Encima, yo tenía bronca porque uno de los pibes sacó para el campo, pero sacó para él solo. Nosotros lo vimos en la platea. O sea, y en un momento él estaba en campus y armaron tres pogos bárbaros, pero... Y vos dijiste, bueno... Lo perdimos. Pudo haber muerto tranquilamente. Aparte, a la salida que nos encontró me dice, no, cuando apenas arrancó el show, un venezolano que era el doble de mi altura y un brazo que podría ser tranquilamente en mi cabeza, nos agarró tipo scrawling y dijo, nos vamos para adelante. Y empezó a ser como una topadora llevando a gente para adelante. Contempó a mí en su mejor momento. Totalmente. Qué personaje divino, ¿no? No, personaje hermoso. Después me dice, no, yo terminé el vórtice entre los dos, entre el... En los momentos se formaban dos pogos, yo estaba justo en el medio, me agarró una piña a todos lados. Pero yo... Y te dijo, terminé en un momento... Pero yo acabo de ir nunca. En un momento terminé al lado del baterista, faltaba que te diga. Sí. No me viste que estaba tocando la batería. No me viste, estaba ahí sosteniendo. Pero no, la verdad que estuvo muy bueno. Promiedos prácticamente colapsado, ¿eh? Prácticamente no, no, no. No, no, yo, a mí me están dando, pero... Estás totalmente colapsado, vamos a decir que ayer. Al pelo. Sigue ganando barracas. Si pudiste entrar a Promiedos, quedate, Negrito. No actualizó vos, no creo que se especificó. Se actualiza solo, ¿eh? Por eso, por eso. Una vez que entrás, pero mirá, fíjate cómo no te aparecen todos los otros partidos que se jugaron hoy. Solo te aparece lo de la liga que tiran. No importa. No, bueno, bueno. ¿Qué se jugó? ¿Qué jugó el Chelsea? ¿Qué hizo Game, Set, and Match? El Chelsea, el primer tiempo, me aburrí. Crack, crack, por suerte, por suerte lo dije cuando se fue el City al Chelsea, que estaban dejando ir un crack. Lo vi, la vi. Una falta de respeto que en el FIFA tenga la media 72. ¿Tiene 72 ahora? No sé si ahora. La verdad es que hace mucho no prendo la play, pero... Hasta hace no, hasta hace no mucho, cuando ya estaba en el Chelsea tenía 72. ¡No! ¡Ey! Lo buscamos. Son unos ladris. Son unos ladris. No, ahora le está acusado. Ojalá. O sea, el primer gol que hace, ¿lo viste? ¡Uf! Sí. Tira el caño, busca la pared. Busca la pared, acá ve. Fútbol. No, no tengo ni idea de qué estamos hablando. Chelsea 6, Everton 0. Hoy, 4 de la tarde. Pero, Ale, Everton. El Chelsea le tiene ganar a los equipos que importan. No, no, no le ganan a los equipos que importan. Bueno, la otra vez se lo había dado vuelta al partido al United sobre la hora. Que Enzo le gritó a Mout, ¡This is Chelsea! Pará, Enzo, pará. Están jugando del Chelsea. Está bien, está bien. Hay que vender un poquito de huevo. Mirá, mirá. Mirá cómo está promido el promido de Moro. Mirá, loco. Esta mierda no arranca, loco. Está, está complicado. Igual todo será 0. Estoy viendo una carta de 66. ¿De Cole Palmer? Que me está preocupando. Otra de 67. Está la 72 que te dije, pero no estoy viendo una que tenga más. ¿Ahora? ¿En ese momento? Ah, igual. Tranqui. Va a sacar, tiene que sacar un if, saca un... Corroborálo vos. Por tu propia cuenta. Ni siquiera es oro único. No, es un plata. Terrible plata. Tremendo. Es una falta de respeto. Es para hacerle una denuncia a EA. ¿Qué está haciendo Ultimate Team? ¿No? Es para hacer una... Igual actualizado. Guarda cuando hacer denuncias a EA, porque denuncia de todos los colores ya en la empresa de videojuegos. Sí, no estoy tan metido en temas. Sí, como Ubisoft y como todo lo que es Blizzard, problemas de acoso laboral y explotación laboral. Ah, bueno. Completito. Todo. Listo. Cerramos. Y todo para hacer juegos de mierda, cada vez peor. Che, está para hacer la sección ahí... Gamer. El mono. El mono gamer. Estoy. Estoy para que hables 15 o 20 minutos de jueguitos. Estoy. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Pao, ¿se escucharon algún tema? Y ya venimos para hablar de la Copa de la Liga. Ya venimos para hablar de la Copa de la Liga.